Claro, ya la pagaste, pero digo, para el gobierno psicológicamente que diga 19,90 es distinto que diga 21. El 1 adelante. Diciembre fue 25. Por eso te estoy diciendo, que es importante, porque eso hablaría claramente de un sendero a la baja. Y le daría la... ¿Y el sendero a la baja? Porque va a subir en febrero. En febrero sube. Paren, paren. Hoy ustedes tuvieron, vía tuit, una pelea que está basada en la inflación, que es la pelea que tuvo el Ministro Caputo con la ex Presidenta Cristina Frande de Kirchner, en la cual él dijo que el déficit fiscal era el ancla para la baja de la inflación. Y dijo que enero había tenido un déficit fiscal, por decirlo de manera correcta, mucho menor que lo que había tenido ella en sus años de gobierno. Más de 12 años de gobierno lo había resultado en un mes. Cosa que es más o menos falsa, más o menos verdadera y más o menos falsa, porque los eneros... No importa, los números son arreglables. Por eso. Bueno, la cuestión ahí central es que el gobierno necesita que hace un sendero a la baja para justificar precisamente esta contracción de la economía, esta recesión y esta caída del consumo. No hay forma de que no lo haga. Necesita políticamente que la inflación de este mes le dé menos y que la del mes de febrero también le dé menos. Pero no le puede dar menos. Pero ¿cómo le va a dar menos? Bueno, veremos. Pero vos decís que va a haber más recortes para justificar Dibu Martínez atajándose todo porque... Bueno, pero hace años que ataja Dibu Martínez. Está bien, bueno. La gente votó un cambio. Veremos. Basta de la casta. Yo digo que con estos niveles de recesión... Marzo es uno de los meses con más inflación del año. Y también diciembre, que es lo que dice Chiche. Con toda razón dice, no, mirá, esto no va a pasar porque en marzo, visto y considerando que las familias hacen el gasto más fuerte en educación, etcétera, un montón de cosas, ropa, textiles, un montón de cosas. Ahora, bien, la inflación va a ir al alza. Veremos. La recesión que estamos teniendo es muy fuerte. Históricamente en marzo fue el mes inflacionario, pero recordemos que antes las clases empezaban en marzo, por lo tanto activadas todo en marzo. Ahora es en febrero. No, en teoría es en febrero. Mirá, me acaba de llegar un mail del colegio que la semana que viene hay una reunión informativa para aclarar la situación. Porque te escucharon hoy a la mañana. Pero estábamos esperando ese mail con la fecha de Dibu Martínez. Está bien, Sofía, pero es un colegio privado. Igual los útiles y todo eso lo compras. En febrero, la ropa también porque las clases arrancan el fin de febrero. Vos decís, es un colegio privado. Pero no nos olvidemos que en la Argentina casi el 40% de la gente manda a sus hijos a colegios privados. No es menor. Y yo te diría que si a eso le sumás colegios de administración... No tienen problema con Cetera. Más o menos. No pagan los colegios privados. Por algo no mandaron fecha de inicio. Pero te digo por qué no, porque Cetera es una paritaria testigo. No pagan los colegios privados. Siguen funcionando. Les estoy diciendo otra cosa. Escuchame lo que te dicen. Estoy diciendo, los colegios privados van a funcionar. El tema es que lo que no está es cuánto cuesta. ¿Por qué no está cuánto cuesta? Porque la paritaria de Cetera es una paritaria testigo también para los privados. Así ha ocurrido siempre, históricamente. Pero arrancan igual. ¿Cómo? Arrancan igual. Los privados arrancan igual. Ya tendrían que ir. Sí, claro que arrancan igual. ¿Cuánto me cobre? ¿Cuánto me sale el colegio? Y vas a decir que no a último momento, vas a salir a buscar un colegio en marzo. No, no, estamos de acuerdo, Claudio. A ver, digamos, ya estoy adentro del baile, voy a bailar. Por eso. Pero quiero saber cuánto me va a costar el baile, entrar al baile. Claro, es eso. Pero volvemos al comienzo de la discusión sobre lo que va a ser el aumento inflacionario en febrero. No se olviden que tenemos el aumentazo del transporte. Y la electricidad. Eso en la inflación influye. La electricidad, que todavía es insólito esto. Estamos a mediados de mes, la gente está consumiendo y no sabe cuánto va a pagar. Nadie sabe cuánto va a pagar. No sabés cuánto es el aumento. Yo les hago una apuesta que la inflación de este mes es a la baja. ¿Febrero va a ser menos que enero? ¿Se apuesta al pedo? Bueno, lo estoy haciendo acá en público. Alguien nos está viendo y supongo... Yo te digo que el sendero de la inflación va a ser a la baja porque la recesión que estamos teniendo es de magnitudes poco vista en la historia argentina. Y eso va a contraer la inflación. Ahora, vos me dirás, con toda razón, mirá, es la paz del cementerio. Los muertos no tienen fiebre. Sí, es probable. La gente no come. Pero, bueno, es la paz del cementerio. Sí, pero está bien. Es cierto, ahora, ¿están bajando los alimentos? No, ¿eh? Se estabilizaron, ¿eh? No. Se estabilizaron. Algunos han aumentado, ¿eh? Dos empresas líderes bajaron. ¿Por eso? Dos empresas líderes. Una de pan y otra de fideos. Los alimentos están estables. 8% no bajaron mucho. Los aumentos no lo estás teniendo hoy. Están estables con los precios de febrero de los primeros días. ¿Pero aumentó hasta los primeros días de febrero? De la carácter familiar... 8%. En alimentos no estás teniendo un aumento fuerte. Lo estás teniendo en otros lugares que es lo que dice Jorge. Y vamos a ver cómo eso se traslada al fin de mes a la inflación. Yo te digo, la ponderación de las carácter en Argentina en los alimentos es una cosa que más pondera. La carne pondera increíblemente. El aumento de la carne, por ejemplo, que se dio... Sí, pero transporte también influye. Pondería importante. Transporte y combustible también influye. Combustible también. Y electricidad también influye. Y son servicios. Lo que pasa es que no te van a perder en febrero, a lo mejor. Yo insisto con esto. Prepada. Vos decís que va a haber más retracción todavía. ¿De la economía? Sí, claro. Vamos a terminar un año con... Porque los números inflacionarios son reales. Los ponen como quieren, los dibujan como quieren, pero los números son reales. Pero lo que yo digo es, para justificar esos números, tiene que haber más retracción. Tiene que haber retracción. Sí, va a haber más. Y en el primer lugar que lo estás viendo, por ejemplo, en un mes como... En este momento tenés una retracción que está entre el 30 y el 40 por ciento. Sí, claro. Depende de los productos. Sí, tal cual. Y puede llegar al 60 también. Sí, es lo que dice Chiche totalmente. Mirá, en algunos sectores de la economía, por ejemplo, como esparcimiento, va a superar el 50 por ciento. Vayan a un restaurante ahora, comparen lo que era un restaurante hace tres meses y lo que es ahora. Depende del restaurante, depende del nivel, chicos. No, no, pero antes tenía... Mirá, Palermo, Villacrespo, Caballito, barrios de clase media, ¿sí? Fíjense, antes en un restaurante tenía que hacer cola para entrar, ahora no tenía que hacer más cola. La caída va a ser más grave en otros rubros, no en el gastronómico. No, esparcimiento. No sé, si la comida es lo que más aumentó, una de las cosas que más aumentó. No me estoy explicando bien, evidentemente, no me estoy explicando bien. La comida, la bebida. Esparcimiento es muy marginal en lo que es en la economía, es marginal, pero es un buen termómetro de lo que ocurre a nivel consumo. Es un buen termómetro. Y la realidad es que la gente... Yo te explico lo siguiente. Empezaron las liquidaciones, hace tiempo, empezaron las liquidaciones de invierno, de verano. Sí, de verano. De verano. Entonces, el otro día va a dar un noticiero a hablar con los comerciantes. Los descuentos son ridículos. Cuando vos estás en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, una liquidación es una liquidación. Es el 30% de lo que vos pagabas en temporada. Algunos hasta el 50. 30, pero no, no, 30% del valor original. O sea que al bolsillo puede ser 60. Entonces tú dices, no, pero le hacemos el 10% con tarjeta, el 20%. No. ¿Cuál es el precio de liquidación? No, no le baja mucho. Y después de haberte subido. No es liquidación. ¿No es liquidación? No es liquidación. Bueno, hacemos el 10, el 20. Yo odio lo que voy a decir, Chiche. Yo odio lo que voy a decir porque la verdad que no me gusta que... Pero lo tengo que decir. Odio lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Mirá, la verdad que a veces a los textiles en la Argentina habría que darle algún sustito y abrirle la importación un rato. Está bien. Sí, pero igual está bien. Está quedando tranquilo que está bien. No, no estaba bien. Bueno. Está Daniel Márquez, economista, está el niño. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Se escuchó muy bajito. Bueno, a ver si podemos mejorarlo, la comunicación. Primero, ¿tenés algún anticipo, alguna intuición de lo que va a pasar con la inflación de hoy? Hola, hola. ¿No se escucha? No, no se escucha. Chicos, ¿podemos corregir la comunicación? Después hacemos la nota. Ahora escucho. Ahí está, Chiche. Te digo lo siguiente. Si tenés algún anticipo de lo que va a pasar hoy a las 4 de la tarde con la inflación, ¿tenés un número? Algunas privadas, algunas se pasaron. Habla de ronda el 20%. El número publicado por la Ciudad de Buenos Aires dio 21% de inflación. Sí, 21, 7. 21, 7. Se espera que el nacional dé un poquito abajo de eso. Ahora, independientemente de eso, eso ya lo pagamos. ¿Vos crees que viene a la baja o viene parejo, sigue la impresión, para seguir subiendo? No, yo lo veo parejo. ¿Por qué? Porque, bueno, están los aumentos de tarifas, aumento de transporte que van a incidir en el mes de febrero. Por otro lado, hay una disminución en el consumo notable. Creo que una cosa más o menos neutraliza la otra y que puede haber algo hacia la baja inicialmente, pero después volverán algunas presiones inflacionarias, me parece, todavía por otros precios que se están acomodando. Independientemente de eso, ¿esa recesión puede durar todo el año o es una recesión circunstancial hasta que se estabilice? Bueno, yo esperaría que sea algo que no dure todo el año, que dure un par de meses, pocos meses, y después se aparezca un plan de estabilización muy importante, muy fuerte, que precisamente haga disminuir la inflación de manera muy notable. ¿Vos tenés conocimiento de algún plan de estabilización que el gobierno tenga en carpeta para alargarlo en cuanto logre estabilizar los números? No, no tengo conocimiento. Leí la carta de intención que enviaron al Fondo Monetario. Ahí dice que para fines de marzo ellos se van a comprometer, se han comprometido a difundir un plan monetario y fiscal integral, y por eso lo asocio a que esto puede venir con un intento de estabilización, pero no lo conozco. ¿Y una dolarización de emergencia puede estabilizar de golpe? La dolarización puede ser de hecho porque se cayó ahí, simplemente porque la inflación se escapó y la gente empezó a usar mucho más el dólar para cualquier transacción, o puede ser planeada. Yo creo que en una u otra circunstancia significa que la inflación por algún momento seguiría. Esto ha ocurrido en muchos países que han dolarizado porque se terminan de acomodar precios también. Y después, bueno, hay experiencias variadas. Pero no es una solución mágica, no es que dolarizas y estabilizas. No es una solución mágica, es una herramienta que algunos han usado para imponer disciplina fiscal e imponer un nuevo régimen de referencia monetaria. Pero, bueno, el resto de la economía tiene que acompañar. Ahora, ¿pero tenemos dólares para dolarizar o lo declaran simplemente como una cuestión? No, en estos momentos, si uno pretende dolarizar todo, no están los dólares disponibles. Pero si la inflación y la devaluación aumentan sustancialmente, bueno, se necesitan menos dólares para atender la misma cantidad de pesos. Sí. Porque los pesos se desvalorizaron. O sea que, digamos, podría ser una distancia, pero como vos decís, la dolarización en sí misma no estabiliza en el momento, sino que es después del proceso. Claro, pero además el costo es bastante elevado, porque está asociado a este aumento importante en la inflación. Claro. Y teniendo en cuenta eso, ¿cuánto debería cerrar, por ejemplo, una paritaria docente? Yo creo que las paritarias, bueno, hay que ver cada caso particular, pero en general van a buscar mecanismos de indexación de una u otra forma. La cuestión para el gobierno... Daniel, tenés paciencia, un minuto. No me cortes, ¿eh? A ver, está hablando Patilla Ulu. Gracias.